Las rondas campesinas del distrito de Campo Verde azotaron a su alcalde, Juventón Sánchez Rengifo, tras acusarlo de no atender las demandas de la población a tan solo meses de terminar su gestión. Además, en las imágenes se puede ver claramente como los ronderos le increpan por varias obras que se encontraban sin ejecutarse durante todos estos meses. Estas imágenes fueron difundidas en las redes sociales, donde algunos usuarios felicitaron el accionar de los habitantes.